Estamos en vivo, sí, pero no estoy en el estudio, en Canal 13, sino que estoy llegando a Polka. Hoy programa especial, un poco celebrando los 25 años de Polka, que anoche hubo un fiestón acá, y otro poco para conocer parte de lo que es toda la escenografía de Argentina, Tierra de Amor y Venganza, charlar con Adrián, saber todo... Acá estamos, mirá, ahí llegamos. Espera, mirá, mirá, te guíenme, a ver, ¿por qué? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ay, ¿me estaban esperando? Sí, lo estamos esperando. ¡Qué lindo! Ya nos recibieron bien, qué buena onda. ¿Estuvieron en la fiesta anoche ustedes? Se acostaron tarde, entonces. Hubo un fiestón acá, los chismes que tendrán, ¿no? Bueno, a ver, esto es Polka. Ahora van a empezar a ver, cuando ingresemos, algunos de los exteriores que se están viendo en la novela, porque todo se hace acá adentro, todo se filma acá. A ver, permiso. Espero no chocar con nada. Ahí está. Ahí está. ¿Buenas? Muy bien. Bueno, como les estaba contando, ahora que ya estoy en camino. Adrián ya me está esperando. Lo tengo que ir a buscar al camarín, me dijo. Y están todos los actores de Tierra Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Vamos a estar con Benjamín, vamos a estar con la China. Voy a ver si lo engancho a Gonzalo Heredia también. Anoche los vi a todos en la fiesta. Se acostaron tardísimo, así que no sé en qué estado los voy a encontrar ahora. Yo ya estoy viendo algunos de los decorados. Allá se ve, para todos los que ven la novela, los fanáticos, van a reconocer enseguida los espacios. 25 años cumple Polka. Ayer fue muy emocionante realmente ver todo lo que se hizo en estos 25 años. Bueno, ahí estamos llegando. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Bueno, acá yo creo que tengo que dejar el auto ya. Y vamos a entrar a Polka. Mirá, yo tiro el auto acá. Soy invitada de Adrián, digo. Y listo. ¿Vienen conmigo? Vamos. ¡Ah, pero qué calidad! Mirá cómo me dieron el micrófono. Llegamos. Vamos a ingresar a Polka. Acompáñenme a ver con quién nos encontramos. Porque acá, estos son estos pasillos que uno se puede encontrar con cualquiera de los actores que, por ejemplo, están en Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Y por ahí están así, almorzando, en bata, caminando. Vamos a ver con qué nos encontramos ahora. Vamos de a poquito. Ahí es como... Ya se empieza a respirar el aire de ficción. Mirá. A ver, ¿de quién será toda esta ropa? Bueno, hacia allá está el comedor. Allá almuerzan. A ver qué hay por acá. Camarín. Acá la tenemos a la china. No la vamos a molestar a la china. Después, acá está Benjamín Vicuña. Con Albert Baró. Protagonistas de Atav. Acá... Acá no sé. ¿Dónde está el camarín? Me dijo el cuarto. ¿Este será? ¿Este será el camarín de Adrián? Vamos a tocar, a ver. Alguien va a salir. Soy yo. A ti. ¿Por qué? Por eso vete. No me rompa los huevos. Te lo pido, por favor. ¿Vos dormiste acá, Adrián? Porque anoche hubo fiesta acá, me parece. Mirá la voz. No soy el coco vacío. Gracias por recibir. Gracias por haber venido. Estoy feliz. Estoy feliz. Y la gente va a estar feliz. Estuve viendo un poco afuera los decorados. Qué lindo. Hollywood. Hollywood. En castellano. En castellano. Hollywood en castellano. Bueno, primero felicitaciones. Porque 25 años de ayer fue muy emotivo lo que vivimos. Estamos con este micrófono. Tuvimos un problemita. ¿Qué pasó? Ahora cuando salgamos se empieza a vender lo que tenemos puesto. ¿A dónde querés ir, mi amor? No sé, contame vos para dónde vamos. Quiero ir a ver algunos de los decorados. ¿Qué querés ver? Están grabando. ¿Están grabando? Vamos para allá, vení. Están grabando. Pararon para comer. ¿Hace un ratito? Estos son los camarines, que son muy lindos los camarines, ¿eh? Estoy celosa. Son más lindos los camarines de acá. Estamos arreglando. Estamos haciendo muchas reformas. Ya Pablo Codervila prometió que íbamos a hacer otros 10, 12 camarines más. Perfecto. Lo que pasa es que acá también, estos son los estudios legendarios de cine de hace muchísimos años. Sí, yo vine acá hace muchos años con mi abuelo. Claro, porque esto está de... Hace muchos años. Pero ustedes lo hicieron todo nuevo. No, los reformamos y los camarines. Yo soy muy enfermo de los camarines. Me gustan que los actores tengan camarines. Porque como a mí me gusta tener un buen camarín... Es que bueno, aparte uno pasa bastante tiempo en el camarín. ¿Sabes que toquen todas las escenas seguidas? Perdón, ¿hacia dónde vamos? No sé, yo... ¿Hacia allá? Me dijeron... ¿Estudio o qué? Me dijeron que vamos al burdel. Ah, al burdel. Ah, a ver, a ver, a ver que hay... Que están grabando en el burdel. A ver, ¿ya está Heredia? De Benzcar González. Perfecto. ¿Seguimos con este micrófono? Es el burdel de ATA, Argentina. Te va a poner en el alcanza. Hola, hola. Hola. Ay, están los chicos. Bonita soledad. ¡Uy, mirá! Hola, chicos. Ay, qué alegría y qué sorpresa. Qué lindo. ¿Vamos? Qué lindo está el burdel. Estamos un poco incómodos con este micrófono, ¿no? Perdón en la desproniciada, pero bueno, este es así. Vení, ponete donde quieras. Ponete donde quieras. Estudiando la letra. A mí me encanta ver cómo estudian la letra. A ver, ¿cómo...? Donde usted quiera. Ponete como, mi hija. Así de... Ponete como, mi hija. Ponete como. No, 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 no. No, no, no. ¿Acá qué hacen ustedes? ¿Se sientan a relajarse? Vení, ponete como. Vení, ponete como. Vení, ponete como. Vení, vení. ¿Pero de él, qué hacemos? Bueno, va a decir. Pero... Mira el negro lindo. Tenemos como un bachecito y estábamos acá. Estudiando. Charlando. La fiesta de ayer. La fiesta de ayer. ¿A qué hora se acostaron? ¿A qué hora se acostaron la noche? Muy tarde. Me dijeron que hasta las 6 de la mañana hubo música acá. ¿En serio? No, no, no. La verdad, a las 12 y media corté todo. No, claro.